La batalla con la que queda celiada para siempre la independencia de Quito fue la que se llevó a cabo en el Pichincha el 24 de mayo de 1822, facilitando además la marcha de los ejércitos de liberación que Simón Bolívar mantenía en Colombia hacia el Perú, todavía sometido a la monarquía para dar batallas finales en Junín y Ayacucho con las que se celió la independencia de América del Sur. A pesar de su importancia, hoy pasa desapercibida principalmente entre los jóvenes. ¿Qué significado tiene el 24 de mayo para nuestro país? No sé. ¿No sabes que se celebra el 24 de mayo? No. No, la verdad, esto le dice que se le va a hacer juramento de la bandera. 24 de mayo para el Ecuador significa juramento de la bandera. ¿Qué se celebra el 24 de mayo? Se celebra el juramento de la bandera. Para este profesor jubilado, la responsabilidad es de todos. El pueblo también tiene que ser elevado en el nivel cultural, histórico. Pero él cree que estas fechas históricas deben valorarse no solo desde lo que nos cuenta la historia. Es el caso de Abdon Calderón, sin minimizar su participación, hemos transformado en un mito que en el 90 y más por ciento es mentira lo que se hable de él. Es necesario recordar también a quienes fueron parte fundamental de esta gesta patriótica. ¿Quiénes abastecían? ¿Quiénes eran los carros, entre comillas, que portaban todo el bagaje de armas? Eran los indios. Miles de indios participaban ahí. Personajes que de no haber participado y colaborado, probablemente la historia hubiera sido distinta. Ellos eran los portadores del armamento, de los alimentos, y los que curaban a las heridas, porque no había la Cruz Roja en ese entonces. En los últimos años, estas fechas se las espera únicamente porque representan un día de descanso. Eso de ponerle el 24 de mayo, determinadas fechas al fines o a comienzos de semana con fines turísticos, entre comillas, en nada sirve eso absolutamente, tal vez para enriquecer a determinados grupos de poder. En este sentido, Eduardo Arias señala que se deben retomar las celebraciones en la misma fecha. Debe reverese para festejar el día que usted celebra su cumpleaños, el día que ya no tiene significación celebrar en otra fecha. De todas maneras, sí hay quienes recuerdan que el 24 de mayo se ceñó la libertad del Ecuador. La batalla de Pichincha. ¿Y qué significa la batalla de Pichincha? Es donde se celebró la lucha de nuestros héroes aquí en Ecuador. La batalla de Pichincha. ¿Y qué significó la batalla de Pichincha? Significa que nuestros héroes dieron toda su lucha por el país para así liberarnos.